Vamos en viaje hacia Marcos Paz a festejar el cumpleaños de Miguel Luritos como se le ha trazado y sigue detrás mío lo que es Mauro Ciutti con El Vengador, viene allá atrás estamos tratando de alcanzar a María Stadelman que va con Oscar Péter un poco más adelante salieron antes ellos así que vamos tratando de alcanzar es muy lindo el día, soleado, fresco y la verdad que se da para poder hacer un rastro asado estamos tratando de alcanzar a María desconocemos a qué velocidad va ella pero fíjense acá vamos a 120 km por hora para tratar de alcanzar a María vamos a ver si podemos con el cometido antes de que llegue a Marcos Paz Mauro viene prendido hacia atrás con El Vengador tirando cambios tiene nada más y nada menos que 13 cambios para tirar Mauro así que espero que no pierda las ventas tiene que hacer algún rebaje vamos con Marita que viene ahí atrás con Marita también que va agarraba hasta con los dientes y va, ¿cómo va? ¡Sorda! el escape silencio de la Bifón Verde llega un momento que te deja sordo así que disfrutando de este día en la ruta número 6 camino a Marcos Paz la velocidad crucero 120 km por hora todo controlado por GPS así que todo calibrado para poder comer rastro asado